¿Qué tal, tierno amor, qué tal? ¿Qué tal, tierno amor, qué tal, tierno amor, qué tal? ¿Qué tal, tierno amor, qué 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 tal. Te volverás y llorarás, y llorarás, por no poder volver atrás. Te volverás y llorarás, y llorarás, y llorarás. De mi soledad, pero yo sé, que alguna vez, una canción, te volverás y llorarás. Y llorarás, y llorarás, por no poder volver atrás. Bajarito quebrado, bajarito perdido en el gran sol, si no te encuentro yo, ¿qué será de vos? ¿Qué será de mí?